¿Cuál es el rol de la militancia aportando, acompañando, alimentando el proyecto nacional? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes encuentran en esa construcción, en ese camino? El rol de la militancia es una cuestión que nosotros venimos discutiendo y que siempre vuelve a la mesa. Van pasando distintas coyunturas, distintas situaciones de proceso político en general y siempre vuelve a la mesa de debate, a la mateada en el barrio con los compañeros, a la mesita en la universidad, ahora estamos en el encuentro nacional de universidad, a la discusión con el compañero en el laburo, cuál tiene que ser el rol de la militancia popular. Nosotros en ese día estamos convencidos que tenemos un rol específico y tiene que ver con ser el factor de profundización. Con el proceso político que construye el kinerismo, que permite que el kinerismo conduzca los destinos de la patria, existen intereses contrapuestos, existen intereses de los sectores agroexportadores, existen intereses de la patria financiera, existen los intereses de los grupos económicos que tratan de infiltrarse en este proceso político y lo hacen a través de aquellos sectores que ven en el kinerismo la posibilidad de cuidar su banca, de cuidar su silla, de que no le toquen los privilegios que hasta ahora supieron los fructuarios. En ese marco también existe en el mismo proceso político una juventud, una militancia popular organizada, dirigentes políticos y militantes revolucionarios que vienen de ser protagonistas de la lucha de nuestro pueblo contra el proceso de vaciamiento cultural, contra el proceso de vaciamiento económico, contra la flexibilización que significó la ley Banelco, que significaron los años de menemismo, la democracia tutelada de Alfonsín. Vienen los sectores que resistieron, vienen los sectores que, por ejemplo, del movimiento obrero, del movimiento de trabajadores argentinos, fueron los que combatieron ese proceso político que iba contra los intereses del pueblo y también los distintos sectores de la militancia popular organizada, que fueron la resistencia, que fueron los que tuvieron que salir a la calle a hacer visible lo invisible, organizar las barriadas populares, para salir a la ruta, para poner unas gomas, cortar el tránsito y decirle a Argentina y al mundo que nuestro pueblo está pasando hambre, que nuestro pueblo se organiza para dar la pelea y tener una vida mejor. En ese sentido, esa militancia que es la mejor expresión, la expresión más jovenuña de los intereses de los laburantes, de los intereses de los humildes, es la que tiene la obligación, el deber de ponerse en la mochila un bastón, que es el bastón que todos los peronistas sabemos que nos legó Juan Domingo Perón y es el bastón de Mariscal. Es el bastón que nos da la iniciativa junto a nuestro pueblo, junto a sus aspiraciones, junto a sus deseos, para ser el factor de profundización, para ser como, como decía nuestro compañero, nuestro secretario general, Marcelo Cuenin, ser la lanza de Facundo, ¿no? De aquel tigre de los llanos, esa lanza que no solo era temida por los unitarios, que no solo era temida por los enemigos, sino que también era temida por los cobardes y por los que representaban los intereses foráneos y se querían volver para atrás, que no estaban en condiciones de dar la disputa por un país en aquel entonces, un país más justo, un país más federal. Entonces, para mí el rol central de la militancia es construir la fuerza popular organizada, ser los ladrillos de esa pared que se va consolidando y que se va cimentando a partir de un movimiento nacional en marcha, y ser los garantes de la profundización, ser los garantes de un proceso político que le ha permitido en los últimos 8 años las conquistas a nuestro pueblo, le ha devuelto la alegría, le ha devuelto la felicidad a los trabajadores. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, don. Gracias, Juan.